En situaciones deplorables, así es como vienen estudiando los alumnos del Jardín Nº 1123 de Covitsa, en el Distrito del Tambo. Lo que hemos tenido era que la UGEL nos iba a apoyar con materiales y nosotros con la mano de obra. Y lastimosamente, ayer nos acercamos y nos dicen, no, 15 días, 20 días, o sea, prácticamente nos están paseando. Y es una burla, no tanto para los padres de familia, sino para los niños que están estudiando. Y aparte, todavía tenemos acoso, como se dice, de algunos vecinos que están tirándonos basura, han visto cómo nos han abandonado la tierra. Ese día se ha llamado a la Fiscalía de la Prevención del Dito y no se acercó. Los padres de familia aseguran que se han solicitado desde enero de ese año la instalación de agua y desagüe, pero ninguna institución les da salida, ni la UGEL Huancayo, ni el alcalde, el abogado Carlos Juricinche. Lo que pedimos es que este jardín tenga su agua y desagüe, su fluido eléctrico, porque no es justo en qué condiciones. Estando, siendo un jardín, en un lugar como se dice cercado, no estamos en el cercado del Tango. En estas condiciones estamos posicionados, es el polmo, es ilógico. No sé en qué mundo estamos viviendo, señorita. Es una pena que no haya voluntad, porque esto es simplemente voluntad política. Esperan que en los próximos días las autoridades respondan, porque el no contar con agua o desagüe genera focos infecciosos perjudicando a los niños.